¿Qué tal, mexicanos por España? Vamos a seguir llevando la psicología positiva al trabajo. Soy Anabelle Mearzola y esto es Practiquemos la Psicología Positiva. Recordemos que uno de los principios de la psicología positiva es enfatizar y trabajar sobre las virtudes y fortalezas. También se puede tener este enfoque en las reuniones de trabajo. Cuando en las empresas y las instituciones se realizan reuniones, generalmente se hacen para 1. Solucionar un problema. 2. Visualizar una nueva idea. 3. Revisar el rendimiento y hacer correcciones. Para incluir el enfoque positivo, no solamente con todo lo que tú ya sabes y has aprendido sobre trabajar las fortalezas de los empleados mediante estrategias que potencien su talento, sino también en abrir un espacio en las reuniones para revisar, hablar e identificar qué ha funcionado en el pasado. Sí, hablamos de que en las reuniones, en algún momento, se tome el tiempo para identificar el tiempo, junto con los participantes, lo que ha funcionado anteriormente. Esto, aunque la reunión actual sea para solucionar un problema. Recordar qué es lo que ha funcionado refuerza el optimismo y este, a su vez, la confianza de poder lograr objetivos. Cuando ves que has sido capaz de alcanzar en otras circunstancias, es más fácil persistir en la búsqueda de una solución. En los procesos de consultoría es muy funcional para estimular la perspectiva y la motivación de las personas, de empoderarlos a la actual circunstancia. Pero además, en esta revisión de lo que ha funcionado, también se pueden encontrar mapas aplicables a la nueva situación. En otras palabras, también ayuda para solucionar la circunstancia actual. Así que la ganancia es tanto emocional como intelectual. A largo plazo, los líderes y los moderadores pueden crear un registro de historias de éxito que ayuden a poder recordar esos momentos de fluir, de logro que ha tenido con sus equipos. También se le llama engagement, también se le llama la implicación. Es curioso, pero generalmente no se hace. Aunque hay cosas que se aprenden y ahí estarán presentes en las experiencias de las personas, hay otras que son necesarios recordar y hacerlas conscientes. Por ejemplo, ¿recuerdan que la otra vez que no íbamos a poder cumplirle al cliente a la fecha estimada, Jorge se atrevió a pedirle ayuda al Departamento X y nos colaboraron con herramientas y personal? Recuerdo que María, la vez pasada, fue capaz de lograr encontrar una solución creativa. ¿Qué tal si le damos esta parte del proyecto a ella? Ser creativos en las ventas, en la solución de conflictos y poder innovar requiere ver una misma circunstancia desde diferentes perspectivas. Y con esta estrategia que hemos compartido, incluirá una parte olvidada en las reuniones, pero muy funcional en todo sentido. Nuestra otra sugerencia para que tú logres resultados positivos con las personas es que inviertas tu tiempo en material que sí te da mapas y rutas, así como estrategias que son funcionales y comprobadas, porque no hay nada más decepcionante que un seminario completo sin acciones prácticas que se puedan implementar. Gracias por escucharnos y anímate a contarnos tus dudas y opiniones y a compartirlo con quien tú creas que puede ayudarle o interesarle. Te espero en la cuenta arroba navelmx en Instagram. Y en este momento regresamos con ustedes a cabina. Toño, todo mi cariño. ¡Gracias!